A ver, ¿cuál es? Dígalo. Ah, Gazapao, ya sí, ya lo veo, lo veo aquí, vale, oye, Gazapao, eh. Thank you for coming. Un saludo, Gazapao. Un saludo, Gazapao. Lo gestiono, lo gestiono. En cuanto hablamos con Miguel Año, venga. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Otra vez, a ver, a ver, ¿qué quieres? A ver, mire, le iba a comentar. El otro día ustedes estuvieron hablando sobre una persona que participaba en la radio antes, que se llama Mario Vaquero. Vale, venga, adiós, adiós, venga, a ver, llama, ya, 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 que aquí no llame, venga, a ver, que aquí no llame, ¿vale, Majete? Deja llamar a Mario Vaquero. Venga, vamos a... No sé quién es Mario Vaquero. Charly, soy agazapado, ese es el número tal. Vamos a ver, ¿qué número me ha dicho? El 10, el 10. No te he dicho ninguno todavía, ahora te lo digo, el 10. Una chica, mira, Aranzazu... Anda. Guinduala, joder, Guindulain. Qué bonito apellido. Guindulain. Ahora voy yo para allá. Sí. A ver, que no estás en antena, tarao, que cuál es el teléfono, que no estás en antena, que no te voy a dejar hablar en antena, ¿lo entiendes? Y dale, venga, fuera. No, déjalo, no pasa nada, venga. A ver, te escucho, venga. A ver, espera. Que no te voy a dejar salir en la radio, que soy yo, Carlos, que no te voy a dejar salir en la radio, que en mi programa sale quien a mí me da la gana, y tú no vas a salir, ¿vale? Que vale, pero es que no puedo parar el programa por ti, ¿lo entiendes? No es tan importante. Pero si no vas a salir en la antena, te estoy diciendo. Que no te voy a dejar hablar en la antena, te estoy diciendo, ¿lo entiendes? Porque no quiero que salgas en mi programa, porque no me apetece, porque en mi programa lo dirijo yo, y yo elijo quien sale en mi programa, y tú no vas a salir en mi programa. Pero si va a pasar bien, graba lo que tú quieras. Tú graba, salgo en internet, mira, pues saludo a todos los chulis que oyen la radio en internet, que son grandes, ¿vale? Y ya está. Venga, ala, adiós, ala, adiós. Venga, vamos a llamarla. Y todavía me llama el otro. Vamos a tener una buena, hombre, al final, ya verás. Es que por eso mismo, es que yo deberíamos de pasar, porque es que luego se lía la madeja, o sea, un tipo así, que nos esté a todos... No me jodas, tío, venga, dale. Hola. Bueno, mensajes del pibón de yate, chicos. Pepe, espacio, número del pibón, al 5307. Prefíjese a este atarao que siga hablando, ¿eh? Está solo ahí hablando él. Está hablando él, ¿eh? Solo sigue hablando. Le cuelgo, mira, le cuelgo y sigue hablando. Levanta, si sigue ahí, el tío ahí. Yo le cuelgo y él sigue hablando. Le puedo estar aquí media hora y seguiré hablando, el tarao. Que quiere intervenir, que no quiero que intervenga aquí. Vale, venga. Nada, ahí sigue, sigue hablando. Puedo estar esta mañana. Mira, ya verá, mira. Le voy a dar a pinchar para ver cómo sale, mira. Lo ves, mira, mira, ¿eh? ¿Lo ves? Está ahí. Hay que estar tarao para llamar una hora. Venga, sigue. Tú mismo. A ver, venga. Vamos a ver, ¿podemos hablar ya? Sí, pero sí. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Ya, déjalo. Si ya ha estado hablando contigo la publicidad. No nos toquéis más los cojones ya, venga. No es cuestión de tocar los cojones. Si simplemente, esto está para al final, ¿no? Mira, ¿quieres que te diga yo lo que me has dicho? Que John Cobra ha hecho favores por ti. Nos suda los cojones, ¿me entiendes? A ti y a quien haya sido, me da igual. No se va a volver a hablar más de un tipo así, ¿me entiendes? A ver, que yo no quiero hablar de ese tipejo, que yo no quiero... Pero escúchame una cosa, que yo no quiero hablar de ese tipejo, que yo no sé por qué tú tienes que llamar a la radio para... Porque tú te has permitido la libertad de hablar de él. Que yo no he hablado de él, que él se ha metido con mi padre que está muerto, que está grabado y ya está. Y que no quiero hablar más con él, ¿lo entiendes? Y dile de mi parte, y dile de mi parte, fíjate, dile más, dile más de mi parte, ¡listo! Que le digas de mi parte que a partir del lunes tampoco va a salir en el programa de Por la Mañana. No, pero es que le digas, dile de mi parte, que a partir del lunes... No, que se lo transmites tú, ¿vale? Y si no yo se lo transmito a la persona interesada. A partir del lunes no aparece más en esta radio, porque no me da a mí la gana que aparezca, ¿vale? Que le digas, que le digas, que a partir del lunes no va a aparecer tampoco en el programa de Por la Mañana, ¿vale? Porque a mí no me da la gana que aparezca, ¿vale? Bueno, además, que es que joder... ¿Pero tú para qué intervienes? ¿Pero para qué intervienes llamándoles de Valencia, tío? Que, que, escuche... Pues me parece muy bien, pero yo estoy haciendo un programa de radio con el Metallica, ¿nos dejas tranquilos y ya está? Te estoy diciendo que John Cobra en esta radio no volverá por hacer ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Pero si no es ilegal, pero que pues ya has hablado... ¿Esto está por opinar o no? No, no está por opinar. No, no está por opinar. Está para que nos riamos y... Y también has insultado también. Yo ahora tengo que insultar, no he hablado... ¿Estás tarado, si no te digo yo por lo menos 15 veces? ¿Que estás tarado? Sí, estás tarado, sí, sí. No, no, vamos a ver cómo me estás insultando. Un tarado como tu cabeza. Un tío es un tarado porque un tío normal colgaría. Un tío normal colgaría. O sea, ya has hablado... Venga, pues ya está, venga. Por nada, te vas a quedar tú solo en la antena una hora, ¿vale? Venga, gracias. ¿Qué más quieres que te diga? Mira, lo que no puedes hacer es coger y juzgar a alguien por un vídeo que he colgado desde hace 10 años. ¿Te enteras? Un vídeo que viene ultraderechista, nazi, nazi, ultraderechista. Pero da igual, que me da igual. Pero que a mí me da igual. Pero tú crees que yo... Pero escucha, escúchame, escucha. Pero tú sabes quién es Michael Jackson. Ya ha muerto Michael Jackson. Ese sí es un tío importante. Lo ves, lo ves si eres un... Lo ves como eres un tarado. Lo ves como eres un tarado. Lo ves como... Mira, si eres un tarado. Mira, que no vas a hablar más en mi programa, desgraciado. A ver si te cae una piedra en la cabeza. Venga, vamos a llamar a la lanza, ¿tú, vale? Que ya me estoy aburriendo.